Es una manera de que ustedes vayan abordando lo que viene aconteciendo en toda América Latina. Ya adentrándonos en lo que es la información en sentido general, ustedes saben que el presidente Luis Abinader, que ha estado en un fuego cruzado en los últimos días, pues ha estado tan difícil la situación de Luis Abinader, que uno no sabe realmente por dónde anda el mayor de los problemas. El presidente Abinader, cuando asumió el cargo hace unos días, un mes va a ser mañana, planteaba una serie de cosas que tenían que ver directamente con la problemática de la República Dominicana. Y aunque ustedes recordarán, en esta misma portada yo hablaba que si esta mula no camina, hay que llevarla a palos al palacio. Para nadie es un secreto que en el fondazo, Luis Abinader no quería ser presidente de la República. No quería ser presidente de la República porque él mira la vida como empresario, como todo un verdadero árabe. Y en esa tesitura él vio probablemente que iba a perder mucho dinero en función de empresas y que era una responsabilidad a mayúscula el enfrentarse a resolver problemas de un país que está totalmente distorsionado en los últimos 50, 60 años. Un país que todo lo critica, un país que nada está bien, un país que todo el mundo tiene un gobierno en su cabeza y que todo el mundo cree que hay que tolerarle y aceptarle lo que piensa. Así, cuando el presidente visita a determinadas figuras, pues aparecen un paquete de gente criticando. Ya vimos lo que pasó con la visita que le hizo a Marino Zapete. Y lo último que hemos visto con visita del presidente, amigos, es el caso de Nelson Javier el Cocodrilo, que por cierto, no creo que Nelson tenga que estar sacando hebras. Lo que usted habló con el presidente es un asunto interno suyo y del presidente. Si el presidente lo va a nombrar en cualquier posición, espere que lo nombren y déjese de estar adelantándose a los acontecimientos. Además, el hecho de que él haya sido su amigo y lo haya visitado no indica que haya sido una visita política o lo que fuere, porque usted mismo lo ha dicho, que usted conoce al presidente desde los tiempos de que usted ayudó al padre de este, a don Luis, cuando se lanzaba como senador por la ciudad de Santiago. Yo creo que el hecho de que el presidente visite a Nelson Javier, a Marino Zapete, qué sé yo, a Uchilora, a Nuria Piera, a quien quiera visitar, Luis Abinader, como ciudadano, un ciudadano que el pueblo dominicano le paga. No hay por qué estar criticando esas visitas. Las ideas que pueda aportar Nelson Javier o que pueda aportar Nuria Piera o que pueda aportar otro, no son las ideas que tiene el presidente. Las ideas que pueda aportar yo o pueda aportar cualquiera de los compañeros, Alberto Guzmán, David Balcácer, por citar algunos nombres, lo que van a ir a robustecer lo que viene aconteciendo en la República Dominicana ante el acorralamiento que lo dejó el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que no amerita que un paquete de críticos de última hora, de los genios de la NASA, como yo lo llamo, estén sacándole hebra a este tipo de visitas que en todo su derecho está el presidente de la República, de hacerla quien él quiera dentro del marco del respeto. Además, es una muestra de que él está buscando consenso y escuchando información. Sin embargo, aparte de esto, hay que considerar también que es el propio presidente Luis Abinader quien advierte a la militancia de su partido que el gobierno no es un botín. Y en una nota que se señala en los diferentes medios, dice que el presidente Luis Abinader advirtió a los nuevos funcionarios de la administración pública que el gobierno no es un botín político. El mandatario recordó que aunque fue electo presidente de la República, gracias fundamentalmente a los miembros de esa organización política, él es el presidente de todos los dominicanos. Todos somos servidores. Aquí vinimos a servir al país. Esto no es un botín político, aseveró a Abinader en un mensaje dirigido a los nuevos integrantes de las instituciones públicas. Durante una rueda de prensa que celebró en la ciudad de Santiago, el presidente Luis Abinader consideró que es normal que los perremeístas quieran acceder a cargos públicos, pero reiteró varias veces que este proceso se va a dar de forma organizada. O bien sea, si hay que esperar cuatro años para que los perremeístas sigan pasando hambre, habrá que esperar cuatro años para leer entre líneas. Yo más bien pienso que la gente del PRM no estaba preparada para asumir el poder. Se prepararon para el escándalo, pero no se prepararon para la estrategia de trabajo ni la estrategia de colocación. Y están dando muestras de desorganización. Están dando muestras de indisciplina. Están dando muestras de anarquía cuando, de ser cierto, la discusión entre Macarrulla y Paliza. Entonces ahí el mensaje no es claro. Lo que se está viendo en los consulados de Nueva York, de la Florida, de Alemania, de España, que los perremeístas no han sido tomados en cuenta. Es una muestra fiel de que Luis Abinader no está en interés de hacer nada por su partido, porque en el fondazo Luis está tan perdido como lo están todos los perremeístas, que no saben cuál va a ser su futuro. Y esto es una muestra de que quien tiene el sartén por el mango, quieran ustedes o no creerlo, es Hipólito Mejía. Cuando usted hace un análisis a profundidad, usted se encuentra que Hipólito tiene control prácticamente de todo. El jefe de la policía es impuesto por Hipólito. El jefe de las Fuerzas Armadas es impuesto por Hipólito. Doña Milagros responde a Hipólito Mejía. Ahora, los hijos de Milagros Germán y la propia Milagros Germán responden a Hipólito Mejía, quieras o no, el de Agricultura responde a Hipólito Mejía. Y el consul de Nueva York no responde, el hijo jaque, a Hipólito Mejía, porque ellos tienen una contradicción personal, pero es un hombre de la línea pasada de Hipólito Mejía. Entonces, prácticamente Luis Abinader está atado de pies y mano, aparte de que el PRM en el poder está demostrando que es la misma caballá, como decía Freddy Veras Goico, porque estamos viendo descendientes de los mismos que están colocando en posiciones magistrales. Sin embargo, Macarrulla dice que los compañeritos del PRM no tienen la capacidad. Y yo le puedo asegurar que dentro de la base de abajo, hay gente con talento, con capacidad, profesionales probos, que no se le ha dado la oportunidad, pero todo es un paternalismo y todo es un afán de colocar a sus familiares en posiciones cumbre, porque la política en Dominicana se ha convertido en un club, en un club de familia, en un club de amigos cercanos, en un club de mojigangas. Y este gobierno, aunque muchos no quieren que uno lo critique, este gobierno no se le pueden dar cien días porque ellos fueron parte, y lo he dicho muchas veces, de lo que ha sido, es y será, la continuidad de la corruptela. Van a caer un par de gente presa para allantar, pero a los jorocones se les dio todo el tiempo para que ellos hicieran lo que les diera la gana, incluso que buscaran testaferros con tiempo para pasar parte de sus bienes a esos testaferros. Por eso ustedes ven el afán y la prepotencia y arrogancia al múltiplo de los PLDistas que salieron cuando se refieren a que el gobierno lo someta. O ustedes ven como el ex ministro de Educación y el propio ex presidente del Senado, Pared Pérez, se ufanan en decir que en el PLD no hubo corrupción. Yo no creo que Luis Abinader vaya a hacer nada, nada, porque él, sin comenzar, está preso, preso por Hipólito Mejía, que tiene secuestrado al PRM. Lo tiene secuestrado. Entonces, cuando este señor habla de que no es un botín, simple y sencillamente le está diciendo a la militancia que no hay condiciones, que no hay posibilidades. ¿Por qué? Porque él está preso y él no va a meter preso a gente que en un momento determinado le sirvió en una bandeja de plata, un paquete de cosas que le favorecieron como figura política y figura empresarial. Entonces, los PRMistas tienen que irse preparando porque no puede haber la cantidad de gente que dejó el PLD en el poder cobrando y traer una misma cantidad del PRM en un país endeudado, en un país que no se sabe realmente cuánto fue el aval económico que le dejó el PLD. 30 días después no sabemos qué ha habido. 30 días después no se habla de un plan de austeridad que comience con bajarse el sueldo el presidente de la República y termine con el más pequeño de los funcionarios del gobierno establecido o que se haya quedado ahí. Eso no se ha hecho. No se ha dado un decreto prohibiendo la salida del país de los exfuncionarios del gobierno del PLD. no se ha ordenado en 30 días una, una sola auditoría. Y observen ustedes que el primero el primero que pone la carta sobre la mesa del desorden es el presidente Luis Abinader cuando ordena que se presenten los documentos usted viene y él siendo el presidente no lo tiene o sea señal que no lo preparó no lo trabajó en el momento. Entonces el país no sigue andando bien no sigue andando bien y no se le puede estar hablando tripa de pollos a la gente porque cada vez que el presidente visita a un comunicador determinado lo compromete y esas visitas aunque sean visitas de amistad o protocolares prácticamente le pone una mordaza al comunicador que se ve forzado a jugar un columpio un sube y baja. ¿Con qué moral puede criticarse a Luis Abinader después que comió en su mesa? después que se sentó en su silla que duró una hora dos horas en su casa entonces ahí no hay libertad. ¿Usted quiere reunirse con comunicadores? Usted lo anuncia y lo invita a un encuentro todos juntos mansos y cimarrones y habla con cada uno en particular en su casa de gobierno en su casa familiar en su casa de campo de cara a todo el mundo pero ¿Usted quiere nombrar a determinada figura pública? Usted lo nombra hace los contactos y lo nombra y punto pero cada quien tiene su librito y Luis parece que tiene su propio librito yo creo que se hace un poquito difícil esto de Luis Abinader en el sentido de que Luis necesita ayuda el país necesita ayuda el país necesita enrumbarse pero el país también está acorralado con una crisis espantosa con unos políticos disociadores con un PLD privando en más serio que el Papa aunque el Papa ya todos sabemos dónde anda su seriedad y naturalmente no pueden haber dos gobiernos en un gobierno en este caso hay tres gobiernos está el gobierno de Luis Abinader que no arranca está el gobierno de Hipólito que tiene la tres cuarta parte del gobierno de Luis Abinader está el gobierno del PLD con Danilo a la cabeza cada quien tiene una bandeja más de eso hay que anexarle los gobiernos adicionales el de agricultura tiene un gobiernos doña Milagros tiene un gobiernito prensa en el palacio tiene un gobiernito el de turismo tiene un gobiernito y la cancillería está formando su gobiernito entonces no hay salida no se está leyendo el mismo idioma no se está leyendo el mismo idioma no pueden haber miles de empleados del PLD y cientos de empleados del PRM más miles de 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 PRM estas abajo y que no se le quiera dar crédito a profesionales que son del PRM que si pueden hacer un trabajo de seriedad si lo que se quiere hacer es un trabajo colectivo entonces lo que hay que hacer es un buen un buen una buena estructura para ayudar al país pero tiene que haber lo que se llama deseo tiene que haber lo que se llama voluntad y es lo que no tienen cuando usted mira los últimos nombramientos usted se da cuenta que la única voluntad que hubo fue la de nombrar a ciertas figuras cacarrañosas y con ellas nombrar a sus descendientes porque es una monarquía eso es por ese lado